que será elegida presidenta de la Comunidad de Madrid por los diputados. Es verdad que me gusta cuando ella hace intervenciones diciendo que tiene unos votos prestados, que le quedan dos años de legislatura, espero que haya estudiado muy bien estas propuestas que ha anunciado en el día de hoy porque tiene muy poco tiempo para ejecutarlas y que salgan a la luz. O sea, que va a tener que demostrar el manejo de los tiempos y ella tendrá que agradecer el rodaje que le ha permitido ese gobierno de coalición durante dos años para aprender de sus errores. Es verdad que la primera vez que habló de una ayuda a hijos no sabía ni responder a si una mujer embarazada cuándo podía darles ayuda. Ahora está concretando más, está hablando a partir del quinto mes. Parece ser que han estudiado mejor sus propuestas, entonces espero que puedan llevarla a cabo porque el día de mañana no habrá excusas, no hay un compañero de gobierno, ahora mismo tiene una mayoría suficiente para poder hacer realidad lo que ha vendido hoy en la Asamblea de Madrid con lo cual estaremos todos expectantes. Considero que el discurso de hoy ha sido un discurso bastante bien estudiado, es decir, unas propuestas muy concretas porque cree que las puede llevar a cabo y además estratégicamente se ha metido en un terreno que Vox llevaba trabajando mucho tiempo que es el de la familia. Es decir, a Vox le quiere dejar única y exclusivamente donde se está Vox equivocando una y otra vez. El ataque hacia la inmigración, el ataque hacia los menas, ese ataque más radical de la ultraderecha, sin embargo, ella se quiere atribuir las políticas de natalidad, las políticas de apoyo a las familias, con lo cual sigue arrinconando a Rocío Monasterio, que si no me equivoco no ha aplaudido ni una sola vez en el día de hoy al discurso de Isabel Díaz Ayuso. Con lo cual emprende un viaje de dos años, sabe que tiene un reto muy difícil porque el apoyo de los madrileños ha sido impresionante, es decir, superior a las expectativas y a muchas de las encuestas, con lo cual espero que esté siendo inteligente Isabel Díaz Ayuso.